En su más reciente largometraje de Batman, The Dark Knight, fue la película de mayor recaudo en el 2008. El giro que dio esta historia rompió con lo que habíamos visto en otras ocasiones. ¿Y quién no ha bailado al ritmo de tártara? Pues les contamos que estos chicos que ponen sabor en todas las fiestas están cumpliendo 16 años de vida artística y ya se preparan para darnos una grata sorpresa. Nuestra compañera Nayeli Villarreal tiene todos los detalles. El perdón de cara a un lado, el pasado y un tiempo más para los dos. Así es, y nosotros vinimos a interrumpir el ensayo de la agrupación Tártara, quienes para el 9 de julio pues nos tienen una agradable sorpresa, ¿no? Sí, señor, estamos celebrando nuestro 16 aniversario, estamos súper contentos. Esto va a ser el día 9 de julio, como lo dijiste anteriormente. En la Quinta Esmeralda vamos a tener muchas sorpresas, entre ellas el príncipe de la salsa Luis Enrique, así que todos están invitados. Nosotros cada año traemos un artista distinto para que celebre con nosotros y comparta esta ocasión tan especial. El año pasado estuvo Chino y Nacho compartiendo con nosotros, este año, bueno, aprovechando que Luis Enrique está colocando otra vez en su trayectoria musical un nuevo reinicio, ¿ok? Se está reinventando, entonces, bueno, lo invitamos, aprovechamos esta ocasión y, bueno, felices de compartir con este artistazo esta ocasión tan especial para nosotros. Va a ser un montaje excelente, la parte tecnológica va a ser algo impresionante, ¿verdad? Bueno, vamos a tener uno de nuestros primeros temas de nuestro tercer, perdón, de nuestro segundo disco, que sale ya el año que viene, se llama Que Pase Lo Que Tenga Que Pasar, así que espero que lo apoyen. ¿Cuéntanos un poquito de esta producción? Bueno, ese tema particularmente es un tema pop, nuestra producción anterior fue bastante bailable, este tema es pop, pero vamos a tratar de incluir un poquito de fusión en el próximo disco, también dando temas bailables a nuestro público, ya que nos hemos dado a conocer es por este tipo de música, por todo lo que es bailable, salsa, merengue y este tipo de géneros. ¿Cuántos temas tiene ese disco? Todavía no sabemos, creo que van a tener entre 10 y 11 temas. Bueno, amigos, la invitación es entonces para asistir el 9 de julio a la Quinta Esmeralda, donde Tartara va a estar acompañado de Luis Enrique, celebrando 16 años. Yo soy Nayeli Villarreal y los dejo con más de Arte y Espectáculos. Así es, Nayeli, muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos prometiéndoles para mañana, pues, mucho más material en torno a este gran evento, el funeral de Michael Jackson. No se lo pierdan en nuestra edición de Mañana en Arte y Espectáculos. Buen provecho. Chao.